Algunos grupos organizados, como la Asociación de Mineros de Paso Yobay, integrada por 150 trabajadores, que dice ser la única reconocida por las autoridades entre los trabajadores vulnerables, sostienen que los principales desafíos para el sector son el monopolio y la falta de formalización de los mineros. Pero esta asociación es apenas una de las decenas que existen en el lugar y que tienen la coordinadora de pequeños mineros local a una entidad que nuclea más de 100 grupos con personería jurídica. Estos, a su vez, ocupan y emplean a 50 personas. Luego de las recientes movilizaciones llevadas adelante por los pobladores, la compañía canadiense ha hecho concesiones, como por ejemplo el otorgamiento de una parcela de tierra de unas 110 hectáreas, que ha servido para que los mineros puedan dedicarse a la extracción que de por sí tiene limitaciones. Al tratarse de familias de escasos recursos, los trabajadores solo emplean métodos utilizados en plena fiebre del oro, como palas y picos para cavar y la utilización de mercurio, un elemento necesario para separar y extraer el oro hallado en el lugar. Aunque el uso de este elemento químico tiene efectos perjudiciales tanto para la salud humana como para la salud ambiental, los trabajadores admiten que necesitan de la inversión para poder hacer aún más rentable este negocio. En el caso de una señora que por primera vez iba a tener su hijo y a los seis meses perdió y nació la criatura con vida, pero su cerebro afuera. Bueno y sin reglas, en esta situación en la que estamos, ¿cuáles son los riesgos? En la salud trabajan con mercurio, con la mano. Tenemos imágenes de cuando están procesando el momento de la extracción. Limpian a mano una centrifugadora, otros con placa y utilizan mercurio y con la mano. Después se cuela con una telita, todo a mano. Todo es artesanal, va a decir de alguna manera. Todo artesanal. Y poniéndose al mercurio que es súper tóxico. Es riesgoso también para el ambiente, ¿por qué? Porque estos molinos sí o sí necesitan de muchísima agua. Tienen que ubicarse a orillas de ríos de Icuaredes, de arroyos importantes y con la utilización de mercurio. ¿Quién tiene que controlar el trabajo que se está haciendo ahí y qué se está utilizando para la explotación del oro? Bueno, quien tiene que controlar en cuanto al ambiente es el MADES. Minas y energía tienen que controlar la producción. Esas dos instituciones. Cuando les preguntamos, tienen ellos más dudas que nosotros. ¿Quién se queda con esa plata? La mayor parte se queda, se quedan políticos con esa plata. Y empezó cuando Rodolfo era gobernador, ¿verdad? Los últimos dos años. Rodolfo también con su aliado, ¿verdad? Que NG, ¿verdad? Bien. Tenía su... Eran ya... Asocios, ¿verdad? NG. Y empezó allí el tema... Sí, ¿no? ¿verdad? Y metió al intendente también que se conté, ¿verdad? El administradora actual ahí de la parte del proceso, ¿verdad? Esto explotó porque cuando él estaba como gobernador en la casa de un médico se encontró casi 500 kilos de oro y era de él. Claro, o sea, que todo el mundo se veía el nombre que era de él, pero nadie... Supuestamente no fue el mismo nombre el médico este, ¿verdad? Y no te recordaba el médico, ¿verdad? Se le imputó, no se le hizo nada, o para ir. El médico es San Galletano de Guarote. Senador, diputado, intendente. ¿Cuál es el papel del senador Rodolfo Freeman? No, él es el que comanda a cambio de una protección política, una falsa protección política. Le dice, pues nosotros vamos a trabajar acá, no le va a molestar la fiscalía, no le va a molestar a nadie. Viene el segundo, que es Eber Noguera. Eber Noguera es el que está también en campo ahí revisando todo. Y el tercero, ¿cómo sería? El jefe del personal es el intendente de Ronald Vásquez. Y ahí se dividen en porcentajes, ¿cómo? El señor Alvin, un alemán, en Paso de Lloquay, que está a 10 kilómetros del pedazo de tierra en donde sí se puede flotar, es el que tiene ahí las retas, la tierra en donde hay mucho oro. La mina. La mina. Y entonces van y le dicen, vamos a trabajar, vos no tenés el permiso, vos nosotros nos vamos a proteger. A cambio de protección, sin trabajar, están extrayendo oro políticos. En medio de los conflictos internos, con una justicia poco clara, con políticos oportunistas haciendo valer sus influencias, los números tampoco están claros. Según datos recabados, la compañía concesionaria exporta un promedio de 30 kilos de oro por año a Canadá y Estados Unidos para ser refinados, lo que supone alrededor de un millón de dólares al año. Los pobladores no están de acuerdo y aseguran que la extracción del mineral es superior a lo que la empresa declara. Esta discrepancia de parte de los mineros puede respaldarse en una reciente auditoría del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que da cuenta que la empresa SEMA S.A. exportó oro de Paso Lloquay por valor de 100 millones de dólares en los últimos seis años. Entrevistamos al director de aduanas para conocer los números de exportación. Bueno, básicamente nuestros registros del sistema SOFIA, del 2010 a la fecha, cerca de casi 11 toneladas, o sea, 10.667 kilos aproximadamente. Del 2010 tenemos registro, ahí arranca con 78 kilos y 18 operaciones, y después va creciendo. Llega a un pico máximo en el 2013 con 4.177 kilos. Y después, en el 2017, digamos, con una reglamentación nueva, es decir, con la exigencia del Viceministerio de Minas y Energía, de la licencia previa, cae drásticamente en cantidad y en operaciones los despachos vinculados con exportación de oro. Hay que considerar también que las exportaciones en general, en el caso de Paraguay, no pagan impuestos. En general, ninguna exportación paga impuestos. Y bueno, en este caso, en particular, el oro también, digamos, es parte de esa misma política. Es decir, se paga obviamente un canon a partir de ciertos años, pero las exportaciones en general, tanto en materia prima como producto elaborado, como lo quieran llamar, no salen, no pagan un impuesto. Entonces, Aduana sí tiene como mandato, obviamente, los controles documentales, pero nosotros, obviamente, recaudamos por las importaciones. Paraguay no cobra por exportar, sin embargo, cruzar los datos de exportación puede permitir hacer un cruce para saber cuánto debería estar percibiendo el Estado en concepto de regalías. ¿Tiene alguna información de que puede estar saliendo de contrabando? Si tu pregunta es Paso Yobay, estamos hablando de Paraguay tiene fronteras secas y fluviales, digamos, muy extensas. Entonces, uno no puede tener la certeza, digamos, de decir que sí o no. Era porque tenemos, digamos, unas fronteras realmente muy extensas. La situación es tan poco clara e irregular que el Senado abrió una comisión para investigar todo el historial. Hablamos con el senador Fernando Silva Facetti. La ley que reglamenta el marco de la minería, el artículo 14, permite la cesión de derechos. Pueden ser a través de lotes de terrenos geográficamente o a través de derechos. La empresa minera Guairá S.A., que en ese año fue concesionada, en el 2003, al final del año ya cede el 99% a esta empresa latinoamerican Minerales Paraguay S.A. Y entonces queda como dueño del 99% de la explotación la empresa Lampa. ¿Quién pertenece a Minera Guairá? De verdad era Langer, era un alemán, era residente en la zona de Paso Yobay. Bueno, Langer Minera Guairá le cede a Lampa. ¿Quiénes son los dueños de Lampa? Los antevi y posteriormente, hace cuestión de unos 15 días atrás, vino una persona donde dijeron que hubo una asamblea y se designó un nuevo presidente y presentó también su staff de abogados. ¿Quién es? Carlos Arevalo Giret. A Carlos Arevalo Giret. Es el nuevo presidente de Lampa. También nuestra ley marco establece que lo que no se puede hacer es la totalidad de los derechos. O sea, hoy el marco jurídico, tanto la ley marco de minería como la ley de concesión, literalmente permite que haya 99 concesionarios. Es decir, que cada uno se quede con el 1% y no pasa nada mientras el concesionario original permanezca. Que es el caso de Minera Guairá S.A. que hasta la fecha permanece como concesionaria, a pesar de que el 98% de la concesión tiene Lampa y el otro 1% tiene esta nueva empresa que es Sema S.A. La auditoría del viceministerio, dependiente del MOPC, destaca que Sema exportó 2.894 kilos por casi 100 millones de dólares sin el pago correspondiente de las regalías al Estado desde el 2014 al 2019. De acuerdo al reporte de la Dirección Nacional de Aduanas, la citada empresa realizó tales operaciones sin haber sido titular de una concesión minera. Cuando vemos la determinación de cómo está compuesto en el primer trimestre del 2018 y el segundo trimestre del 2018, vos tenés los ingresos brutos, cuánto vendiste, cuánto te costó producir tu oro, esos son los egresos declarados, eso vos le restás y ahí vos tenés tu renta neta y sobre tu renta neta vos tenés que pagar tu tasa única de regalía. Sobre esa renta neta trimestral se aplica una tasa efectiva, una tasa imponible, que va desde el 2% al 8,4%. Presentar un monto muy importante, por ejemplo, en el segundo trimestre del 2018 dicen tuvimos ingresos por 8.035 millones de guaraníes y nuestro costo fue 7.000 millones. Mi renta fue 900 millones. No fue justificado en qué concepto gastó dinero. Lo grave del caso es que el Viceministerio de Minas y Energía, entidad que está obligada a velar por el cumplimiento de la ley que rige la explotación minera en nuestro país, ni siquiera cuenta con información precisa sobre la cantidad exacta de mineral extraído de la zona por las empresas que operaba. Al no conocer estos datos, resulta también complicado tener una idea de cuánto es el dinero que el Estado debe percibir por regalías por la exportación del metal. La ley para nosotros es muy injusta, inclusive en desventaja legal al Estado, que le permite a las concesionarias deducir todos los costos y los gastos, partiendo de los costos operativos, los gastos de venta y los gastos administrativos. Las regalías, ¿saben cuánto pagan los explotadores, de alguna manera, los mineros por oro extraído? 2,5 hasta 8% en regalías, 2,5 hasta 8%, por decirte, SEMA, por 10 mil millones de guaraníes. Vendieron en el 2018, 2017-2018, y presentaron de que solamente su renta es de 900 millones de guaraníes, y que el resto era costo de producción, que tampoco presentaron los documentos en tiempo y forma. Y, ¿saben cuánto era la regalía por 10 mil millones de guaraníes en oro? ¿Cuánto? 24 millones. ¿24 millones de guaraníes? 24 millones de guaraníes. O sea, casi nada. 2,5 al 8%. Va aumentando de acuerdo a la producción del oro. ¿Y saben cuánto paga Lampa en Canon al Estado paraguayo por año? ¿Cuánto? 2,5 por hectárea. Tiene 9 mil hectáreas, 8 mil 500 dólares al año. O sea, nada. Y todo lo que se está extrayendo. O sea, nada. Y todo lo que se está extrayendo. Gracias por ver el video.